¿Dónde queda la victoria? ¿Dónde queda la victoria? Sí, sí. ¿Bien? ¿Arrancamos? Muy bien. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Arrancamos de esta manera la tradicional entrega de atuendos deportivos a los componentes de la selección en caracera de bajo, categoría U15, masculino y femenino. Como ustedes saben, esto es un acto tradicional en más de 50 años que se realiza entregándole a los atuendos, a los padres, a los chicos que nos van a representar en un campeonato nacional. Esta vez vamos rumbo a la ciudad de Coronel Oviedo. Vamos junto a la ciudad de Coronel Oviedo para traer, por supuesto, ya hemos traído en alguna oportunidad los campeonatos nacionales de este sector, de esta ciudad. Están los chicos, están las chicas, están los padres, están los dirigentes. Muchas gracias también a todos los sponsors que hacen posible que este campeonato nacional se pueda, podamos ir hasta la ciudad de Coronel Oviedo. Aquí están. Yo creo que se merecen, ¿no?, a todos los patrocinantes un fuerte aplauso porque gracias a ellos también la selección en caracera va a ir rumbo a este campeonato nacional que se va a disputar a partir del próximo sábado. Recordamos que Encarnación está en la categoría, en la rama femenina. Encarnación está con Aguazú, está con Oviedo, Concepción, Amambay y la selección de presidente Franco. Mientras que el masculino, como muchos lo dicen en el grupo de la muerte, le dicen, ¿no?, pero creo que la muerte es para ellos, chicos, ¿no? Nosotros estamos como para pasar a la siguiente etapa. San Lorenzo, Colonia Unida, Sol América y Aguazú son los grupos, en este caso, donde está el seleccionado Encarnaceno. Entonces, Encarnación, en femenina y masculino, presto, listo ya, para este campeonato nacional que va a arrancar el próximo sábado. A las 3 de la tarde, las chicas juegan frente a la selección de Amambay y a las 22, 22 y 30, ahora aproximadamente, los chicos juegan frente a la selección de Aguazú. Muy bien, saludo, Colonia, también muchas gracias a Luz Acuña, es representante de la UTIC. Aquí también, muchas gracias también por ser esponsor, ¿no?, de la Federación Encarnaceno de Baco, así que estamos en la casa de la UTIC. Entonces, muchas gracias, buen aplauso, un aplauso fuerte para la gente de la UTIC, para Luz, como siempre, apoyando al básquetbol en Encarnaceno. Excelente, ¿no?, muchas gracias también por apoyar al baloncesto en Encarnaceno. Bien, y para seguir avanzando, aquí estamos viendo a los dirigentes presentes, este grupo de dirigentes nuevos, jóvenes, que están llevando bien, caramba, a debutar ya con un título nacional, este equipo joven, y bueno, más busca el segundo título a nivel nacional. Está el presidente de la Federación, Adrián Ojera, está también Antonio Ovalo, Aldo Benítez, Jonathan Molinas y Carlos González. Este grupo ya debutando como nuevos dirigentes, jóvenes de la Federación Encarnacena de Baco, y ya lograron un título nacional. ¿Qué les pareció, eh? Vamos por el segundo, ¿no? Pueden dar aplausos aquí. Gracias a estos jóvenes que apuestan al básquetbol en Encarnaceno también, con los colores del azul y oro. Bien, presidente, vamos a, como cada presidente de la Federación Encarnacena de Baco, Adrián Ojera, un poco, unas palabras a los presentes y a los jugadores. Presidente. Bueno, una noche, muchísimas gracias a todos, Lara, por ser parte de esto. A los sponsors que ya están en la lista continental, que es uno de los principales, gracias a ellos pudimos tener estos hermosos atornos que les vamos a estar entregando, aparte también, eh, no, no, o sea, no quiero nombrar, uno a uno van a ver los atuendos, verdad, no quiero olvidarme a nadie, pero, eh, gracias también a los oficios que son parte de los atuendos, también pudimos, eh, comprar unas opciones estas, como son unos canguros, los padres que trabajaron muchísimo, eh, para conseguir mochilas, toallitas. Y, bueno, antes que nada, eh, quiero primeramente agradecerle, eh, a ustedes, eh, chicos, verdad, porque, realmente, eh, este campeonato, en la manera que se dio, eh, no estaba planeado, no sé si todos saben, eh, pero no tendría que haberse dado en un video, no tendría que haberse dado en esta fecha, eh, fue algo que salió sobre, digamos, sobre la obra, nosotras nos juntamos con los padres y dijimos, bueno, esta es la situación, tenemos prácticamente cuatro semanas para participar de un nacional, y los padres dijeron, sí, no queremos que nuestros chicos se queden sin, sin su campeonato nacional, y vamos a hacer el esfuerzo, y acá estamos, bueno, eh, contra viento y marea, eh, hay muchísimas cosas que, o sea, pasamos por muchísimas cosas, seguramente vamos a seguir pasando por, aún más, pero, eh, ganación, ganación, como me dijo una vez un, un técnico extranjero, eh, para nosotros la ganación es el Real Madrid, y, eh, tenemos que hacer valer eso, eh, no quiero también dejar de, de, de agradecer a las, a las personas que compraron, eh, los bonos de estos chicos, lamentablemente por el poco tiempo, a nosotros nos encantaría poder, eh, decir, bueno, chicos, tenemos esto, y que nadie tenga que pagar nada, que nadie tenga que tener ni una sola rifa, ni una sola adhesión, lamentablemente la federación no tiene ingresos, como ustedes saben, eh, tuvimos que darle bono a los, a los chicos para que vengan, porque tiempo para hacer actividades no había, y le quiero agradecer el corazón a todas las personas que colaboran, eh, y bueno, eh, Nacho, no sé si, a lo más. Muy bien, muchas gracias, presidente. Amiga, soy el presidente de la federación, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a la gente del Banco Continental, como siempre, apoyando al básquetbol en Carnacena, Banco Continental. Muy bien, eh, antes de comenzar, eh, con la entrega de los actuendos, no sé si está el POFE por ahí, el técnico general de las selecciones en Carnacena, ¿no? ¿Está Franco? ¡Franco Gutiérrez! Ahí está el, el director general de, de selecciones. Franco, ¿cómo está? Excelente, unas palabras a tus jugadores y a los padres. Bueno, bien, eh, los jugadores ya me escucharon toda la semana, así que más que nada le voy a hablar a, bueno, antes que nada a los dirigentes. Eh, a ver, realmente me pone muy feliz, muy contento ver la cantidad de gente detrás de estos chicos, eh, trabajando, colaborando, empujando. Eh, realmente es muy importante. Yo espero que algún día ustedes, los más chicos y las chicas, tomen realmente dimensión de, de todo el esfuerzo que hace toda esa gente que está acá, atrás de ustedes, y esta gente que está acá, eh, para que ustedes participen de un torneo y representen a una ciudad, ¿está?, eh, haciendo lo que más les gusta que es hacer deporte y jugar al báster. Entonces, antes que nada, eh, reiterar el agradecimiento a todos los padres, a la gente de la federación, ni hablar a los sponsors, que no conozco a ninguno, pero agradecer, eh, por todo el apoyo que le brindan a estos, a estos chicos y a estas chicas, que como bien dijo Adrián, salió muy sobre la obra en torneo, con muchas cosas a solucionar, con poco tiempo de entrenamiento y demás cosas, así todo, dejaron los tiempos de escuela, están llenos a maestras particulares, los chicos y las chicas, para poder cumplir con las obligaciones de escuela. Eh, y esas son cosas que no se ven, está, que son todas cosas que siempre están por debajo, pero que los chicos también dejan tiempo de su vida, tiempo de su libertad, de su escuela, de su estudio, para participar de las prácticas, así que realmente, eh, es muy agradecido a todos y les pido una vez más un aplauso, eh, para los padres y para los chicos. Aplausos. Eh, sin extenderme mucho más, eh, a los padres, a los allegados, a la gente de la prensa, a los dirigentes, simplemente pedirles el apoyo incondicional a los chicos, eh, el aliento, se van a equivocar, van a cometer errores, son niños, están aprendiendo, están haciendo deporte, que es lo más importante, así que, ténganles paciencia, poco a poco se van a dar los resultados. Eh, estoy seguro, y no solamente estoy seguro, sino que me han prometido que van a dar su mejor esfuerzo para representar a la ciudad, a la camiseta que se van a poner a partir del día sábado, y eso es lo más importante de todo, que todos y todas den su mejor esfuerzo deportivamente y representen a una ciudad que está haciendo deporte y jugando al básquet, eh, eso es lo más importante de todo. Así que, eh, nuevamente, muchas gracias, eh, agradecerle también acá a la gente que está presentando, eh, y espero que podamos hacer un gran torneo y volvamos el sábado con alguna copa. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Franco. Franco Gutiérrez, que está incorporando, también ya tomando la aposta de las selecciones en Canacena, en las diferentes categorías. Mira, Manu. Eh, están conocidos, está nuestro, está el profe por ahí, le he visto, no, está Nelson Leiva. No está Nelson, Nelson, no puede. Sí o sí, tenemos que escuchar a Nelson Leiva. Sí, va a durar. Campeón Nacional, Jesús Leiva, ha abigado también el título de Campeón Nacional con la categoría de tres años. Nelson, una palabra. Bueno, antes que nada, buenas noches. Muchísimas gracias a la dirigencia, al profe Franco, por confiar en mi capacidad para poder ayudarle. Estuve muy poco tiempo con ellos, pero les conozco y vamos a hacer todo lo posible para sacar esas espinas que muchas veces tenemos con el femenino y los valores también que tuvimos cuando nos fuimos a San Lorenzo. Hay un buen equipo, hay un buen plantel. El profe estuvo trabajando mucho tiempo con ellos. Bueno, yo más que nada vengo para sumar y para tratar de siempre dejar bien el alto a la sublíbera. Muchas gracias. Gracias, Nelson. El profe Nelson Leiva va a estar trabajando muy de cerca con la selección femenino, en este caso, en este campeonato. Vamos a ver qué producimos sábado a las tres de la tarde para ir frente a la selección de Amambay. Pues muy bien, vamos a lo que vinimos, ¿no? A la entrega de atuendos, a los componentes de las selecciones en carnazanas, U15, femenino y masculino. Vamos a comenzar con las chicas. Vamos a comenzar con el femenino. Como ustedes saben, creo que la mayoría, estoy viendo la lista ya, todas tienen experiencia ya con los campeonatos nacionales, todas ya jugadoras de la selección. Usted sabe cómo hacemos la entrega tradicional. Los padres también creo que ya saben, ¿no? Vamos a convocar a la jugadora y le entre a los padres y le van a entregar a los atuendos deportivos. Ok, muy bien. Arrancamos. Listo, presidente. Vamos, bien. Vamos a convocar a ella. Va a utilizar la camiseta número 15. Tiene 13 años. Ya está. Tiene varias selecciones. Ñarón dentro del campo de juego. Convocamos a Xiomara Lugo. Vamos, Xiomara. Una de las bases que tiene el seleccionado. En carnazanas, Xiomara ya tiene, con su corta edad, varias selecciones, ahí junto a los padres. Ahí junto a la señora Joana Quimaba. Va a estar ahí sacando la fotografía. Ahí está, muy bien fuerte. Un aplauso para Xiomara. La camiseta número 15. Muy bien. Correcto. Vamos a convocar. Ella viene del barrio San Pedro, etapa 3. Ahí vio por primera vez lo que es una pelota de basto y por hoy ya va en varias selecciones, ¿no? Nos referimos a Micaela Romero. Camiseta número 14. ¿Se puede sacar la camiseta y mostrarnos? Ahí está. ¿Cuándo se la entrega? A ver la casaca para que la gente pueda ver también los medios de comunicación. Puedan ver la camiseta que se va a estar utilizando. Una camiseta nomás. Y con el número, entonces, para la fotografía. Ahí está, muy bien. Entonces, podemos agilizar también ahí con los compañeros. Entonces, vamos sacando la camiseta. Entonces, ya van entregándole así. Ahí está. La parte de atrás. Ahí está. Exactamente. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Fuertes los aplausos, entonces. Micaela Romero. La sala de número 14. Vale, sí. Espectacular. Realmente, Micaela, y no le busquen a ella ahí, ¿eh? Y ya. Bueno. Ahora, las jugadoras que van a utilizar la camiseta número 8. Abigail Mayorquín, también. Micaela. Ya tiene varias selecciones también jugando con la querida Azul de Oro. Las chicas que van a este campeonato nacional no se van a asustar porque ya jugaron varios campeonatos nacionales. Ahí está la camiseta. La van a entregar. Perfecto. Ahí está. Mayorquín, entonces. La casaca número 8. Excelente. Muy bien, gracias. Ahí a él. Vamos a convocar la que va a utilizar la camiseta número 21. Su papá conoce mucho de básquetbol también, ¿eh? ¡Monserrat Portillo! Vamos a hacer. Camiseta número 21 para Monserrat Portillo, entonces. Mientras tú a la familia a recibir. A la casaca. Excelente. Cuéntenos aplausos para Monserrat. Convocamos a la que va a utilizar la camiseta número 12 en este campeonato nacional. Triplista también. Sí. Hija de un triplista también, ¿eh? Cuántos triples hemos cantado cuando hoy jugaba, ¿eh? Y ahora, a la barcón. Me tocamos a su papá, Diego Larcón. Padre e hija. Buscando los triples. Hoy por hoy, árbitro también ya, ¿eh? Y ahora, entonces, va a utilizar la camiseta número 12 en este campeonato nacional. Esa es la casaca que va a utilizar. Ahí está para la fotografía. Bien, muchas gracias. Excelente. Puente los aplausos. Padre y ara. La saca número 12. Vamos, Diego, ¿eh? Muy bien. Vamos a convocar a la que va a utilizar la camiseta número 9. También. Mucha experiencia. Marete. Ivana Penayo. Ivana Penayo. Ivana Penayo. Ivana Penayo. Una vez más, en otra selección en Carnacena. Camiseta número 9. Para Ivana. En este campeonato nacional. Ahí está. Fueron los aplausos para Ivana. La número 13. La espalda. Aquí en Mariano. En este campeonato nacional. Convocamos a... Marianela Capli. Indumentaria Sport Song, presidente. Excelente. Marianela Capli, entonces. La camiseta número 13. En Carnacena. Reiteramos. En femenino. Este sábado debuta. Ante a Mamay en las 15 horas. Cuentos aplausos para Marianela Capli. Excelente. Camiseta número 11. Su mamá. Fue integrante varias veces de la selección en Carnacena. Maya García. Vamos Maya. Inastajable Maya cuando comienza a correr por los carrileros. Por el carril derecho, carril izquierdo. Con toda la velocidad para Maya. Camiseta número 11. Para Maya García, entonces. Vamos Maya. A pelear. La batalla arranca el próximo sábado. Muy bien. A continuación. Chiquitita, pero impresionante como es en Varete. Camiseta número 7. Valentina. Y a ley. Ella tiene, ¿cuántos? 12 años. Impresionante. 12 años. Ella tiene 3 selecciones más o menos. Mínimo. Ahí está Valentina. Cuando se lo ve jugar. Parece una de 16, 17. Bueno, ahí está Valentina. Excelente. Valentina Vialey. Camiseta número 7. Para Valentina. En este campeonato nacional. Ahí está con toda la familia. Oye, los aplausos para Varete. La azul y oro. En la ciudad de Coronel Oviedo. Mañana al mediodía viajan. Tengo entendido, ¿no? Bueno, primero horas de la tarde. A continuación, viene de una familia basquetera. Pivot varias selecciones ya también. Camiseta número 6 va a utilizar. Convocamos a Alma Shai. Viene de una familia siluero, ¿eh? Alma Shai. 13 años. ¿La venta? 12. 12 años. Caramba. Bueno. Alma Shai, 12 años. Esto es la categoría 15. Tenemos para rato en estas categorías, ¿eh? Excelente. Fuertes los aplausos. Alma. La azul y oro. Teca con alto nacional. Muy bien. Felicidades. Vamos, Alma. A continuación. La que va a utilizar la número 10 en la espalda. Su abuelo. Un reconocido preparador físico. Varias veces jugó ya por la selección en Canacena. Claro. Realmente extraordinario. Juega en Olimpia. Y viene a jugar para el seleccionado en Canaceno. Luna Polite. Cambacito Amarilla, ¿no? ¿Cuándo no? La nieta de Cambacito Amarilla. Aquí a lo mejor las personas más grandes lo conocen, ¿no? Cambacito, ¿quién era, no? Bueno, ahí está. Olite, entonces, la número 10. ¿Cuánto año, Olite? ¿Cuánto año? 14 años ya. Muy bien. Excelente. Para Luna. ¿Cuándo voy? Voy. En el equipo de Olimpia. Y por último, la jugadora que va a utilizar a la cazaca número 5 en la espalda. Viene del barrio San Pedro, etapa 3. También jugadora del PRODE. Ana Paula Morel. Ana Paula Morel. Ella viene del PRODE. Hoy por hoy está en Paranaense, claro. Hay que contar de dónde salió, ¿no? Bueno. Hoy por hoy, ya reforzando uno de los equipos más grandes de Encarnación, Paranaense. Ana Paula. Ana Paula Morel. Ahí está, entonces. Excelente, chicas. Fuertes los aplausos. Estas son nuestras representantes en este campeonato nacional. En femenino. En la ciudad de Coronel Oviedo a partir del próximo sábado. Muy bien, rápidamente. Pasamos. ¿A masculino, presidente, ya? ¿Vamos masculino, ya? Ya. ¿Le llamaron al cuerpo técnico, ya? Bueno, ah, bueno, por el tema de tiempo, entonces vamos a entregar ya los estudiantes también al cuerpo técnico. Convocamos entonces al profe Franco Gutiérrez Nelson Reiva. Y a William, ¿está por ahí? ¿Está William? Ahí está, claro. Claro, ahí está. Ahí está William, ¿eh? El gerente del vestuario. El administrador del vestuario. Ahí está. Bueno, entonces, el cuerpo técnico lo hacemos siempre último, ¿no? Pero ellos tienen compromisos. Por eso estamos entregando ya los atuendos. Falta quien es yo, no. Por el compromiso no puede estar en justo también. Ahí está fuerte el aplauso para nuestro cuerpo técnico. Vamos chicos, excelente. Muy bien. Él tiene compromisos ya también con la selección mayores. Por eso adelantamos la entrega de los atuendos deportivos al cuerpo técnico. Bien, vamos a la U15 masculino. Bueno, vamos a convocar al que va a utilizar la camiseta número 9 en la espalda. Proviene también del barrio San Pedro, etapa 3. Facundo Galeano. Oye, paranaense. Ahí está Facu, la número 9 para Facundo Galeano. A ver, la casaca que va a utilizar un poco el claro. La gente quiere ver, ¿cuál es la camiseta? Tenemos que mostrar la camiseta. Recordamos, en diferentes puntos del país, en estos momentos también se están realizando las atuendos en otras selecciones. No importa, no importa, excelente, no importa. No importa, ahí está. Cuéntenos los aplausos, ahí está para Facu. Facundo Galeano, la número 9 que va a utilizar en este campeonato nacional. Muy bien, la que va a llevar la casaca número 10 en la espalda. ¿Por qué no así, eh? Sebastián Lejano. La número 10. La Seba, excelente. Qué lindo. Qué lindo. La camiseta azul, qué linda la camiseta, ¿no? Fuertes los aplausos para Sebastián. Número 10 en la espalda. Viene también con un bolso, eh. Excelente. Muy bien. A continuación, el chico que va a utilizar la camiseta número 11. Él es Nicolás Acuña. Nico Acuña. Número 11 en la espalda. Va a utilizar en este campeonato nacional, Nico. No sé si su papá ha ido a alguna vez al básquetbol, ¿eh? Ahí está. La número 11 para Nico. Vamos, 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 chicos. Fuertes los aplausos para Nico. ¿Y ya jugó alguna vez al básquet o no? Sí. Ah, bueno, ya salió el básquetbolista, entonces, Nico, ¿eh? Muy bien. Convocamos a un chico que tiene muy buena estatura. Su padre, varias veces, jugador de la selección, encarnación, campeón nacional con encarnación. Comentarista de una vez de básquetbol también, ¿eh? En su momento. Convocamos a Alejandro Santa Cruz. ¡Vale! Ahí está. Nando Santa Cruz. Varias veces. Con una selección, capitán. Vamos, Ale. Ale Santa Cruz. Va a pelear mucho, va a ser el tablero, ¿eh? Vamos, Ale. Excelente. Santa Cruz va a utilizar la número 15. Otra torre que tiene encarnación en este campeonato nacional. Peso pesado. Lo van a tratar de parar, pero lo van a llevar todo por delante. No, no le van a poder atajar. Ya ha demostrado partido amistoso. La mole. Que saca el número 34. ¡Luciano Salazar! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! Ahí está. Luciano, en su momento fue también adquiero de la selección en Canacena de Juego de Salón, ¿eh? Luciano Salazar, número 34. Ahí está. Cuéntenos los aplausos para Luciano. Para la selección, a ver. Ahí está la foto, ¿eh? ¿Ok? Ahí está, papá. Excelente. Provocamos al que va a utilizar la camiseta número 7. Su papá también integrante de la selección. Varias veces integrante de la selección, ¿eh? ¡Tiago Ae! Hijo de un jugador de selección. También la sangre estira, ¿eh? Ahí está. Ahí está. ¡Qué guapete! Seguramente, saludos para Diego Ae. Estará, Estadón, ¿eh? Mirando, Diego. La zona central. ¡Ahí está, Tiago! ¡Vamos, Tiago! ¡Vuelto a este aplauso para Tiago Ae! ¡Tiago Ae! A continuación, el jugador que utilizará la camiseta número 21, viene del pro de Gerardo Martínez. ¡Excelente! ¡Vamos, Gerard! Es la primera selección, ¿eh? Primera vez integra el seleccionado en Canaceno. Lo hizo muy bien, ya lo hemos visto en partidos amistosos. A Gerardo Martínez, la número 21, integrante del seleccionado en Canaceno. ¡Vamos, Gerardo! Muy bien, Gerardo. A continuación, gigante lo llaman, ¿eh? En todas partes, siempre le decían gigante. Ahí viene el gigante, el gigante. Muy bien, Olimpia. El gigante. Pivot. Vuelto a los aplausos y convocamos a Luca Morinigo. Luca Gigante Morinigo. ¡Azaca el número 12 para Luca! ¡Excelente! Ahí está la entrega de Gerardo. Luca Morinigo. ¡Luca! Perfecto, muy bien. A continuación, el que va a utilizar la número 23. En básquetbol, el número 23 es un... ¿Eh? ¿Quién se utiliza en la NBA la número 23? Bueno, convocamos a Emanuel Torres. ¡Mano! ¡Mano! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Mano! ¡Mano! Número 23. ¡Qué churrito! Para este campeonato nacional. Encarnación debuta el próximo sábado. ¡Mano! ¡Mano! A continuación, el chico que va a utilizar la número 2 en la espalda. Él es base. Viene en el saca. Estaba en el saca en su momento. Convocamos a Santiago Brioso. ¡Mano! 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 La número 2 va a utilizar Sandy en este campeonato nacional. En la ciudad de Correado Viedo. Reiteramos el próximo sábado 22 y 30 aproximadamente. Frente a Cabo Azul. Ahí está el profe. ¡Vamos Brioso! ¡Vamos Sandy! ¡Vamos! ¡Vamos Sandy! A continuación, el que va a utilizar la camiseta número 8. Campeón nacional ya en su momento. ¡El base! Ahí está. Convocamos a Luciano Lulo López. ¡Vamos Lulo! El Ariel proviene también de una familia pasquetera. Campeón. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya este campeón nacional. ¡Vamos! También el metropolitano. ¡Vamos Lulo! ¡Vamos Lulo! el que va a utilizar la número 30 base también rápido campeón nacional metropolitano buscamos a Luciano Yair Vera Rocha número 30 para Luciano Yair Vera Rocha campeonato nacional que arranca el próximo sábado 22 y 30 vamos vamos Yair ahí está fuerte un aplauso para Luciano excelente muy bien a continuación vamos a escuchar las palabras de los capitales vamos a escuchar al presidente ¿verdad? primeramente vamos a convocar a los dos capitanes en femenino y masculino el masculino el capitán del seleccionado en caraceno es el número 10 Sebastián Liscano ¿es Sebastián o no? o es Ale es Ale vamos Ale 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 Santacruz entonces y un femenino el capitán es Yaira Yaira Alarcón bueno vamos a darle a la mamá primero bueno primero que nada buenas noches a todos les quiero agradecer a mis compañeras por haber confiado en mí a la federación por apoyarnos en la U15 y a los padres porque siempre nos agarran en todo hay que agradecerles y a los profes nosotras estuvimos practicando mucho para este nacional y nuestro objetivo es clasificar y obviamente salir campeonas así que apóyennos que son dos gracias hola muy buenas noches muy buenas noches a todos muchas gracias por estar aquí presente y nada quería agradecerles principalmente a los dirigentes y al más que nada al cuerpo técnico y a mis compañeros por todos los entrenamientos duros que tuvimos y como agradecimiento quería agradecerles también a mi mamá y a mi papá por todo el esfuerzo que hicimos y como agradecimiento a todos los que están aquí presentes quería decirles que vamos a jugar con todo el corazón y al amanecer encarnacernos dejando en alto el nombre de encarnación en este campeonato nacional muchas gracias muy bien gracias los capitanes gracias ya te vale ya te llora excelente muy bien y para a ver un poco el presidente antes el presidente va a dar unas palabras va a agradecer hay unos agradecimientos más pero mientras tanto le pedimos a los chicos que saquen la camiseta amarilla los chicos van a utilizar la amarilla y las nenas van a utilizar el azul para la foto general ¿no? la foto general la entera está actuando presidente mientras tanto bueno rápidamente nomás quería agradecerle a las autoridades que se hicieron presentes que están Pamela Diego Cabral que siempre están apoyando también no quiero dejar agradecer al señor Andrés Javier Magnafico que nos encuentra acá que nos colaboró con un colectivo él nos ayudó porque con la dominación era muy pequeño y nos ayudó a conseguir uno más grande así que agradecerle al señor Javier Magnafico y a Cheva Remesoki que estaba por acá y tuvo que irse que también se comprometió a ayudarnos con los costos de hospedaje que vamos a tener allá Cheva no está pero bueno ya lo publicó su compromiso y bueno cuando termina hay bocadito para compartir así que no se vayan muy bien muchas gracias presidente y con esto damos el culminado señores la tía de tuerdos y aquí entonces convocamos a las chicas de los chicos tampoco cambia que vamos a todos juntos todos juntos para una foto general y luego ya también masculino y femenino muchas gracias y que gane encarnación el próximo sábado arranca el campeonato nacional vamos a subir oro vamos a subir oro vamos a subir oro vamos a subir oro